¿Qué es la democracia dominicana? ¿Qué es la democracia dominicana? Para compartir con ustedes en pensamiento propio, que este pensamiento propio es el vocero de la dominicanidad aquí en Estados Unidos. Y hoy, precisamente en esas funciones, quiero traerles una conversación con una persona que siempre accede a discutir con nosotros los problemas. Me refiero a Francisco Cortorreal, que es jefe de la misión dominicana ante la ONU y por demás presidente del partido de gobierno. Bienvenido, embajador. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme, Rolando. Hay muchas cosas que hacer, pero nosotros vamos a tratar de hacer una retrospectiva de atrás para adelante. Porque hubo la primaria que ustedes dicen que quedaron ahí, que dicen que lo engañaron. Después vino la fuerza del pueblo que se hizo, pero entonces no es la fuerza del pueblo, sino fuerza del pueblo nada más. Después vino las elecciones, las elecciones municipales, que fueron las que fallaron. Que vinieron la protesta y a seguida vino la selección de doña Margarita como candidata vicepresidencial. A mí se me antoja que ustedes metieron a doña Margarita, que es muy legítima y muy válida para mi gusto. Pero lo metieron de manera forzosa y rápida, sacando, entre otras cosas, del medio la presión que le ocasionaba la protesta, que aunque no son contra el PLD, si son contra el gobierno, en la medida en que la Junta es parte del gobierno. ¿Cuál es la situación? Ustedes la metieron ahí. ¿Fue por eso o por qué? Mira, el PLD no se maneja por coyuntura. El PLD se maneja con un plan de campaña, un plan de trabajo, un plan de acción. La candidatura de los vicepresidentes de la República se viene midiendo hace mucho tiempo. Se venía midiendo. El PLD tiene una característica. Nosotros hacemos evaluaciones, mediciones constantes. No podemos olvidar que el día 3 de febrero era la fecha límite para escoger la candidatura a la vicepresidencia y para inscribir la candidatura a los diputados y senadores en general. Luego la Junta... La puso para marzo. O sea, lo llevó una semana. ¿Qué tiempo tiene Margarita? No, pero el 3 de marzo, ya era para el 10 de marzo. Exacto, pero era para el 3. Era para el 3. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos a 27, 28. 28, o sea que en 3 días... No, hoy estamos a 1 de marzo. Bueno, en dos días había que inscribirlo. Sí. Lo pusieron una semana más, tal vez. Exacto, pero o sea, nosotros veníamos midiendo. Y te voy a decir algo que probablemente mucha gente no sabe. Margarita salía dos veces más que más le seguían segundos. O sea, ella tenía... Los números. Ella marcaba el doble del que estaba en segundo. Exacto. Y del que estaba en quinto de debio, eso ni se diga. Entonces, nosotros nos llevábamos de los números. Ahora, además, es una mujer que desde el punto de vista de su personalidad, se viene midiendo desde cuánto tiempo atrás. Ella es asurvente. Y entonces, en todas las mediciones que se hacían a nivel nacional, si veíamos todas las encuestas, Margarita era una de las figuras públicas más valoradas de la República Americana. ¿Y qué es lo que hace ella para eso? Porque ella maneja el gabinete social en gran parte. Pero fíjate, Margarita es una de las presidentas más, no solo populares, sino más, con más éxito en su gestión. Porque ella tiene el gabinete social. Y la política social del presidente del gobierno del PLD ha sido exitosa y ella es responsable de eso. Por lo demás, lo ha hecho con una elegancia, con una transparencia. El programa de Naciones Unidas, el que supermisa eso, es decir, ahí no ha habido manera de decir que se escogió a alguien en función de que es un partido o el otro, sino en su nivel de ingreso. Por ahí no ha dicho nadie que ha habido corrupción. Pero ahí no ha dicho nadie que ella se ha montado en ese programa para lanzar sus aspiraciones. Pero además una mujer que es una representación genuina de lo que es la mujer dominicana. Simpática, elegante, bonita, alegre. Con una personalidad que encanta a la gente. Entonces, yo creo que ella sería la mejor vicecandidata de cualquier partido. Y eso pone en una situación muy difícil a la oposición, porque van a tener que buscar otra margarita y no hay una. Eso sí yo lo creo. Solo hay una. Pero déjame decirte algo ahora que tú hablas, doña Margo. Déjame decirte algo. Yo espero, yo espero, de manera personal, trabajar con ella en el futuro. ¿Tú sabes por qué? Su padre y yo éramos amigos. Amigos de ocasión. De la venganza, por ahí, qué sé yo qué. Nos juntábamos porque uno de los agentes aduanales de más renombre. Se veía. Y cuando yo la vi a ella en estos menesteres, yo no pensé nunca que ella era tan hábil. A mí me encantó la respuesta que dio cuando le hablaron de... Como que tiene su corazón partido. Sí, esto es esto, pero mi lealtad al partido. A mí no me eligieron para ser la esposa de Leonel. No lo digo así, pero bueno, mano, es la palabra que maneja muy bien el idioma. A mí no me eligieron para ser vicepresidente. Entonces, mi compromiso, mi lealtad está aquí. Y mi corazón está aquí. Oye, soy una mujer... A mí me encantó eso. Qué dicotomía para una mujer, sobre todo, que se ha sobrepuesto. Claro, no lo por favor. Se ha sobrepuesto a todo lo que son sus sentimientos de familia, sus sentimientos personales, para hacer dar una posición de servir a su país. Para poner... Para poner hoy esto. Para poner, por sobre toda la cosa, el concepto de formalidad, de lealtad. Pero sobre todo... Yo soy parte de un proyecto... Exacto. Pero además esa lealtad se probó cuando hubo el rompimiento. Sí. Es decir, nadie podía pensar que Margarita se iba a quedar. Te digo algo, yo siempre pensé que sí. Y eso... Yo siempre... Yo aportaba a ella. Y eso le dio mucho valor y le dio mucha autoridad y mucho apoyo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate que cuando Gonzalo la anuncia en la Asamblea, óyeme... Se explotó. Se explotó. El aplauso más estuendoroso lo tuvo Margarita. Y cuando ella habló, hasta lloró. ¿No te diste cuenta? Y te digo algo, Rafa. Lloró. Cuando ella se lancia a la búsqueda de la presidencia, yo voy a estar detrás de ella. Va a ser presidente. Yo voy a estar detrás de ella porque a mí me encanta... A mí me gusta la mujer que tiene decisión. Ella dice, yo me llamo Margarita Cedeño. Y es verdad. Llamo Margarita Cedeño. Ah, pero que su marido... Pero en ti un momento, yo era Margarita Cedeño antes de ser de Fernández. O sea, ella reclama como ser humano, como mujer, conforme con las luchas que ha llevado a cabo esa mitad de la población, que además es la madre de la otra mitad. Las relaciones nacen y se rompen todos los días. Lo importante es que ella ha sabido poner cada cosa en su lugar. Pero aunque se mantengan, aunque se mantengan, usted tiene en esa decisión de doña Margot la señal de cómo pudiera ser ella en la Jefatura del Estado. Totalmente apegada a la Constitución. Oye, yo aspiro a trabajar con ella cuando ella se lanza. Estoy vivo. Pero como te decía, para el PLD, para el PLD, es una de las decisiones más importantes en términos del proceso político que estamos viviendo. No existe en la República Dominicana una figura femenina con la aceptación, con el encanto de Margarita. Entonces, ese activo del PLD, nosotros tenemos que aprovecharlo en términos de la oportunidad que le da el estatuto del partido al candidato de elegir su vicepresidente. Yo hice algunas averiguaciones sobre ella y su paso por la universidad, su tesis de grado y su... es una persona excepcional, de verdad. Pero hace mucho, se graduó con notas excelentes. Ella no es simplemente la mujer de Leonel, de verdad. Ella es Margarita Cedeño. Señores, ¿qué ha pasado por el poder? Sí, 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 que conoce. La gente rígula y que, contrario a lo que pasa con mucha gente, ella parece inmune porque no se ha dañado. Porque es ella misma. No ha perdido el encanto, no ha perdido la sonrisa, no ha perdido su cercanía, su sencillez. Y oye... Si tú la tratas, tú dices, tú puedes no estar de acuerdo por una mujer que encanta. Entonces, en política, no es que aspire, es que te aspire. Estamos de acuerdo. Cae bien. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Pero esa imagen de ella, en la jipeta, besando a su marido, eso le dio en el alma al pueblo dominicano. Esa es una mujer que se comporta. Esa. Y tomó la decisión que tenía que tomar cuando tenía que tomar. Exactamente, independientemente de todo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, tienen que entender que para el PLD ese ha sido un gran acierto. Y estamos contento. Yo creo que por lo menos, por lo menos, ustedes le prendieron el motor atrás a nosotros con eso. Porque yo estoy pensando, ¿qué va a hacer Luis? ¿Qué va a hacer Luis? Porque Luis dice, si no busca una mujer va a haber problema. Además, debemos decir que más del 50% del mundo y de la votación en República Dominicana son mujeres. Son mujeres, son mujeres. Pero te digo, son la mitad del mundo y la madre de la otra mitad. Por tanto, no hay nada de pecaminoso si un día deciden coger el mando de la nave. Es tiempo. ¿Tú sabes quién me dijo eso? Indira Baez. Esta muchachita que trabaja con él. En el programa A lo Claro me dijo eso, que ella trabaja en el área del empoderamiento de las mujeres. Señores, permanecan unos minutitos ahí porque en este segundo segmento hablaremos de otras cosas con el embajador Franco Torreal. No se muevan.